Más el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna Os perfeccione y afirme, fortalezca y estable A Él sea la gloria, a Él sea el imperio Por los siglos de los siglos Amén 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 Y Amén 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 Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tus promesas, que guías mi destino Dios de pactos, que guardas tus promesas Rescanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Amén, Amén y Amén Amén, Amén y Amén 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 Es por tu sangre que tengo entrada ante el trono celestial Yo puedo entrar confiadamente ante ti Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Gracias, gracias 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 Señor